Estuvimos trabajando bastante sobre el tema del REPRO, analizando los resultados del programa, viendo cómo podemos seguir con esta herramienta. Recuerden que nosotros siempre hemos dicho que las herramientas de asistencia iban a continuar y que se iban a ir adaptando a la situación de desarrollo que tuviera la actividad. También hoy el programa REPRO está alcanzando aproximadamente unas 10.000 empresas y unos 290.000 trabajadores. Tenemos los sectores no críticos, que son aquellos sectores que son de la economía general pero siguen de algún modo afectados. En ese caso estamos hablando de unos 70.000 trabajadores. Tenemos los sectores críticos que lamentablemente la pandemia no permite que sigan desarrollándose como son espectáculos públicos, turismo, gastronomía, que van a seguir teniendo problemas hasta que no lleguemos a una situación de normalidad total. Ahí tenemos algo más de 110.000. Y después tenemos un sector muy estresado, muy complicado, que hoy es más necesario que nunca, que es salud. Y ahí tenemos casi otros 100.000 trabajadores. Entonces, en los tres sectores hemos dado distintos tamaños de subsidios, en no críticos más de 9.000, en críticos 12.000 y en el sector salud 18.000. Estamos analizando cómo continúa este programa. Nosotros mes a mes vamos viendo los resultados y vamos ajustando, pero la idea es que en la medida que la pandemia siga requiriendo que el Estado asista a determinados sectores, esta va a ser la herramienta. La ayuda se va a mantener el tiempo que sea necesario. O sea, nosotros estamos, está funcionando bien el sistema, estamos pagando entre los días 9 y 10. Yo firmé ayer la resolución, así que supongo que entre el 9 y 10 se estará pagando. Así que, digamos, el sistema está ordenado y funcionando. Lo que hacemos es analizar con el Gabinete Económico cada reunión que tenemos, vemos los números, vemos el detalle, pensamos las proyecciones, pero hay total apoyo del resto del Gabinete como para seguir financiando este programa y mantenerlo en la medida que vaya siendo necesario.